Otro día de trabajo, pueblo riba, pía, clapa, trarime, isla, más delante... Recibí un saludo más chacordial y un buen venido en la sección de Nosturismo en una conocida información más importante, lo cual asocié de Nosturismo. Regularmente nos isla de recibir visita de medio en la comunicación internacional con tan ansioso para ser el mundo conocido y la riqueza natural que nos tiene ofrecer. Es imán que pasa nos isla de esta anfitrión de un torneo internacional de Beach Tennis que atrae más interés de toda parte del mundo, pero especialmente fuera de Brasil. La red de TV está una estación de televisión nueva en Brasil, pero de un tiempo record hasta que crece enormemente en la sintonía nacional y llega en el cuadro de la popularidad. La programación joven y dinámica está pasando a Arruba, especialmente para los eventos internacionales de Beach Tennis. que nos isla, manera nos aspecto culinario, nos cultura una nuestra propia cuatro idioma y sin lúbida nos géneran amable. Beach Tennis está se tornando una especialidad brasileña. Es un evento muy bien organizado, muy animado. Y ciertamente cada año estará más, traerá más personas acá, exportará las bellezas de Arruba, el espíritu, la fiesta para el mundo. Arruba Team Beach Tennis Blanco y Bonita, que haciéndonos un lugar ideal para organizar la competencia de Beach Tennis. Brasil está popular en el deporte nuevo aquí y abaycas con varios premios. Porque está empezando y todo el mundo quiere jugar, todo el mundo está empezando y hay muchas becas becas en Brasil, así que es para eso. Nos encontramos muchos brasileños aquí, porque creo que en Arruba es como en Brasil, las personas son tan amables, tan hermosas, tan receptivas, así que tenemos muchas cosas en particular. Estación de televisión, atrece Gustavo Loyo Cunán, que está eterno blogger de más popular de Brasil, que sin duda ya ha percurado un buen cobertura para Arruba. Y así nos llega a la final de otra sección de Nosturismo, pues Simán hay. Queda pendiente para Nosturismo, ahora con nuestro atrece mucho más información de lo que Nosturismo está desarrollando. Brinda el mejor vivo, tampoco compromiso. Envío, vivo, dado compromiso. Sea servicial, donar el servicio ideal.